A lo mejor es el mejor candidato, pero si impones, probablemente se te abra esa red. Entre más sólido sea el tejido de las estructuras, más sólido va a ser tu operación electoral. Ahora, no hay estructura en la que me digas en el mejor de sus tiempos que si activas a la ciudadanía, le pueda ganar. No hay, porque las estructuras las puedes, primero las tienes que mantener. Y son un tema de costos, o sea, como la elección. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez, todos los domingos 10 de la noche.